¡Arriba! Desde que nació, Huevo y su familia adoptiva han causado temor en el corazón de sus vecinos de arriba. ¡Solo unos monstruos! Y debido a que son un poco diferentes, pasan sus días felizmente bajo tierra y sus noches, deambulando por las calles, ocultos de los ojos humanos. ¡Corran! Ahora... Cuando atrape a cada uno de esos monstruos, seré el hombre más respetado de la ciudad. Cuando su vida se vea en riesgo... ¡Dategan a esos monstruos! Nos hacen huir y no hacemos nada. Encontrarán ayuda... ...donde menos la esperan. Si acepto ayudarlos, tendrán que hacer exactamente lo que digan. Primero lo primero, fuera la caja. ¡Basta! Este año... Vamos, Huevo. ¡Ya llegaron los exterminadores de la justicia! Sé valiente. ¡Podemos pelear! Sé diferente. ¡Atrévede a ser cuadrado! ¡Nunca había visto que hicieran eso! ¡Vámonos! Los Box Trolls Un placer conocerte.